conocer el balance del primer día de operativos para tratar de conservar distanciamiento en el transporte público en Puebla. En esos operativos están participando elementos de la Secretaría de Movilidad y Transporte y además de la Coordinación de Protección Civil. En 24 puntos de revisión en la zona metropolitana de Puebla, en el curso de esta mañana fueron revisadas 770 unidades, 22 sólo en el curso de la mañana fueron infraccionadas, tres vehículos incluso quedaron asegurados. Además durante los operativos del día de ayer fueron distribuidos 1.300 cubrebocas a los pasajeros que no lo portaban y aplicaron 60 litros de gel antibacterial. Hoy por segundo día consecutivo los elementos de movilidad y transporte realizaron más operativos para tratar de garantizar la distancia y es que en una unidad no puede ir más del 50 por ciento de su capacidad. En pantalla está viendo usted los operativos que no son suficientes y hay que decirlo también de manera enfática. Mientras al chofer, el concesionario, no le baje a la mitad la llamada cuenta del día, la cuota del día, esos operativos no serán otra cosa más que operativos de relumbrón, porque si el concesionario le pide al chofer el total de la cuota del día en el momento en el que los inspectores se van, inmediatamente llenan la unidad porque ellos, los choferes, tienen que encontrar la manera de obtener el dinero que les permita cumplir con el pago de la cuota del día. Que los concesionarios y los usuarios también sean responsables de decir no me subo a esta unidad porque vas muy saturada o si ya vas adentro también se vale exigir al operador decirle ya no subas a más porque vamos muy saturados.